mensaje de la pasión del señor locución del 19 de febrero de 2018 nos habla jesús mi pasión fue ofrecida al padre como ejemplo del amor humano perfeccionado puede una persona vivir en el mundo con todo lo que ofrece y mantener una perfecta posición de amor hacia su creador sí probé que se podía hacer yo era divino incluso en mi humanidad pero subordiné mi divinidad para que la humanidad viera que si uno pone al padre en primer lugar el amor lo rodeará y vivirá en la alegría vivía en la alegría tú lo crees puede la gente entender que puse al padre en primer lugar y aún existía en perfecta alegría es verdad lo hice cuando uno está en unidad con el amor perfecto de su creador el gozo no sólo es posible es un estado no elegido cuando digo no elegido quiero decir que es tan espontáneo que uno se encuentra en alegría inesperadamente uno elige al padre y entonces experimenta alegría uno es tentado a pecar y elige en cambio el camino del padre y entonces experimenta alegría parece que transcurre un tiempo entre la tentación la elección por la justicia y luego el gozo hijos del padre no hay tiempo que transcurra el tiempo deja de ser para quien permanece fijo en el amor y la fidelidad al padre estas tentaciones que vienen flotan ser tentado es no ser pecador y no hay ningún método de pecado adherido a un apóstol que se ha decidido completamente por el padre uno puede estar sumergido en la tentación pero si uno simplemente continúa eligiendo el camino recto esa persona permanece segura en el amor del padre verdaderamente si los pensamientos se dirigen a dios la gente experimentará la vida como un viaje a través de un mundo hermoso el hombre está con dios en el mundo en la medida que elige los caminos de dios y los pensamientos de dios mis heridas sufridas por los pecados de la humanidad deben ser vistas como manifestaciones de mi amor que siempre refleja el amor del padre cuando una persona dice que ama a alguien es algo bueno cuando una persona dice que ama a alguien y luego usa su propio cuerpo para proteger a ese alguien no hay duda de que sus sentimientos de amor son verdaderos y profundos hice eso por ti mis sentimientos de amor por cada uno de los hijos de dios son verdaderos y profundos te amo querido hijo del padre estoy conectado contigo íntimamente como quien ha ofrecido su propia vida por otro tenemos un vínculo se podría decir un vínculo íntimo que nunca dejará de existir te miro fijamente anhelando aviso cuando miras mis heridas ves cuánto te amo eso es lo que quiero que veas quiero que mires mi forma crucificada y creas que vales amor total entrega total inmolación total tú vales todo lo que hay y todo lo que habrá cualquier sacrificio es aceptable cuando se trata de tu vida eterna muchas personas se salvarán a través de mi sacrificio y tendré una relación íntima con la relación íntima con la relación íntima con ellos por la eternidad pero espero que ahora comiences una relación íntima conmigo tú vales todo lo que hay y todo lo que habrá cualquier sacrificio es aceptable cuando se trata de tu vida eterna muchas personas se salvarán a través de mi sacrificio muchas personas se salvarán a través de mi sacrificio y tendré una relación íntima con ellos por la eternidad pero espero algo más espero que ahora comiences una relación íntima conmigo tú vales todo lo que hay y todo lo que habrá cualquier sacrificio es aceptable cuando se trata de tu vida eterna muchas personas se salvarán a través de mi sacrificio y tendré una relación íntima con ellos por la eternidad pero espero algo más espero que ahora comiences una relación íntima conmigo me repetiré cuando veas mis heridas por favor acéptalas como evidencia emite tal amor personal por ti